En la búsqueda constante de una vida más saludable y plena, el ejercicio desempeña un papel fundamental. Sin embargo, a menudo nos encontramos enfrentando la lucha interna entre nuestras metas de bienestar y la falta de motivación. Si has experimentado momentos en los que la idea de hacer ejercicio te parece abrumadora o poco atractiva, no estás solo. La falta de motivación para hacer ejercicio es un obstáculo común en el camino hacia una vida más activa y saludable. Las razones detrás de esta falta de motivación pueden variar. Agendas ocupadas, cansancio, falta de entusiasmo, comodidad o simplemente no saber por dónde empezar. Estos factores pueden crear una barrera entre nosotros y los beneficios del ejercicio regular. Como la mejora del estado físico, la reducción del estrés y el aumento de la energía. Soluciones 1. Establece objetivos claros y realistas. Definir metas específicas te dará un propósito concreto para hacer ejercicio. Ya sea perder peso, aumentar la resistencia o simplemente sentirte más saludable. 1. Tener objetivos claros te brindará la motivación necesaria para mantenerte comprometido. 2. Encuentra lo que disfrutas. Experimenta con diferentes actividades físicas para descubrir cuáles te hacen sentir bien y te divierten. 3. Establece una rutina. La consistencia es clave cuando se trata de mantener la motivación. 4. Establece un horario regular para hacer ejercicio. Convirtiéndolo en un hábito arraigado en tu día a día. Con el tiempo, se volverá parte de tu rutina y sentirás que falta algo cuando no lo haces. 4. Encuentra un compañero de ejercicio. Hacer ejercicio con un amigo o un grupo puede ser motivador. La responsabilidad mutua y el apoyo pueden hacer que el proceso sea más divertido y efectivo. 5. Celebra los pequeños logros. Reconoce y celebra cada paso adelante, por pequeño que sea. Cada sesión de ejercicio completada y cada mejora en tu rendimiento son razones para felicitarte. Estos logros te recordarán que estás en el camino correcto. Conclusión. La falta de motivación para hacer ejercicio es un obstáculo superable. Puedes superar la pereza y la falta de entusiasmo. Tú puedes. Gracias por estar ahí, y recuerda suscribirte, darle al like y compartir el vídeo. Hasta la próxima.